¡Ven! 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 Dicen que queremos aguantar a nuestra ventura, un camino, así ¡Ven! 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 ¡Ven!.- ¡Ven! 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 ¡Nos vamos a jobbar! ¡Vamos! ¡Qué lindo! ¿Dónde está la gente? ¡Por favor! ¡Arriba la mano! ¡Qué lindo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! Si se no sabe a qué ocurrido, salta el rito. Y canta, no, amigo. Si se no sabe a qué ocurrido, salta el rito. Y canta, no, amigo. Si se no sabe a qué ocurrido, salta el rito. Si se no sabe a qué ocurrido, salta el rito. Si se no sabe a qué ocurrido, salta el rito. Y canta, no, amigo. Si se no sabe a qué ocurrido, salta el rito. Si se no sabe a qué ocurrido, salta el rito. Y canta, no, amigo. Si se no sabe a qué ocurrido, salta el rito. Y canta, no, amigo. Si se no sabe a qué ocurrido, salta el rito. Y canta, no, amigo. 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 ¡Gracias!